Pero bueno, eso, vamos a estar chill acá, gente, con el Deed Seals. Hoy día vengo con escarbuto. ¿Me explicas el permacomo? Yo conozco el permatrabo nomás, hermano. Nada, contexto. Contexto, contexto, contextito. Lo que ha estado pasando, por qué me desaparecí. No le debo explicaciones a nadie, pero... Pero no sé, es chisme y esto va para video también porque no tengo video. Hace rato que no tengo... Ah, me duele. Hace rato que no tengo showcases para subir. Así que esto va para video... Sería una especie de showcase, supongo, no sé. Pero bueno, lo voy a subir ahí porque... Chisme y tengo que subir cosas. ¿Qué pasó? Yo desaparecí... Mira, Pete, vamos a buscar pruebas exactas. ¿Cuándo fue el último directo que hice? Bueno, el 18 de mayo ya es casi tres semanas. Sí, de hecho, mañana se hacen tres semanas. Vale, este fin... O sea, ese 18 de mayo fue... Fue un sábado. Yo recuerdo que me enfermé el domingo lunes, creo. Luego de eso. Nada, me enfermé, simplemente me enfermé. Yo creo que... Estel me lo dijo, yo creo que él tiene razón. Tengo sida a lo mejor, por eso me enfermo muy seguido, puede ser. ¿Ustedes creen que sea sida, gente? No sé. Puede ser, ¿eh? No lo descarto. Bueno, básicamente me enfermé esa semana. Y para el final de... No, pero no puede haber sido esa semana porque... Esa semana... Porque al final de mi enfermedad, cuando ya me estaba curando, me salió la mierda en la boca que tengo ahora. Y que no puedo hablar bien porque me duele. Y eso fue al final de cuando ya me estaba recuperando. Y yo me enfermé más o menos una semana. Y no pudo haber sido hace tres semanas porque lo de la boca me salió hace menos de una semana. No sé, la cosa es que me enfermé y bueno, eso. Y también con cosas que estaba ocupado, como que no me daba tiempo. Y ahora hace unos días, hace menos de una semana... Tengo sida, así es. Me salió un escarbuto. No sé si ustedes lo conozcan como escarbuto o qué chucha. Es una hueá que te sale en la boca a veces. Y depende de dónde, es más jodido. A veces sale en la lengua, a veces sale... A mí me salió en el cachete, por así decirlo. Pero por dentro, obviamente, no por fuera. Y bueno, me estaba jodiendo mucho. O sea, literalmente no podía hablar. No podía hablar y menos comer. Así que... Estuve estos días tomando sopa. O sea, tomando sopa como comida. Y ahora ya estoy mejor. Ya esa mierda que tenía, pues ya está más chiquita. Aún la tengo ahí. Está molestando todavía, pero ya puedo comer más. Y puedo hablar mejor. Aunque si me hacen reír, no sé por qué me duele. Así que no me hagan ríos. Sí. Escarbuto, escarbuto o escorbuto. Algunos le dicen escorbuto. Bien pedos para que se rían. No hace falta, ya me ríe tu huevada, hermano. Tamare. Podrías darle una descripción de lo que tienes en la boca. Y si pones en internet escarbuto... Suena al burbu, tamare. Que no me hagas ríos, hermano. Sí, a veces sale en el labio. Yo he tenido eso antes, pero en el labio, me acuerdo. Varias veces. Bueno, no varias veces. No es como que me salga todos los días, ¿no? Pero en el labio. En el labio no jode mucho porque está como... O sea, adentro del labio, pero por la parte de arriba. Y es como... No pasa nada. No muerdes con eso. La comida, por ejemplo. O los penes. Pero bueno, esta vez me jodió y me salió... Justo al lado del diente. Literalmente al ladito del diente de la parte derecha de la boca. En el cachete. Y estaba hinchado, así que pues... Cualquier cosa que mordiera me dolía bastante. Pero bueno, ya está mejor. Ya está más chiquito. Y pues aquí estoy. Eso fue básicamente ese junto que me enfermé. Que estaba ocupado con algunas cosas ahí de trabajos y huevadas. Proyectos. Y... Y me salió esta mierda en la boca también. Así que pues... Nada. Al lado del diente con el que chupa penes. Ya, hermano. Ya muchos penes, ¿no? Hasta madre. Se ve que estaban con ganas de hablar de penes. Tres semanas sin hablar de penes creo que les han hecho mal. Pero llevo tres semanas sin jugar, ¿eh? Y vengo a jugar bate. Vengo a jugar bate, pero... No en modo personalizado. Lo voy a forzar en modo normal a ver qué sale. Que te falta coc, dice Google. Ah, eso sí. De hecho, Rodrago me lo dijo también. Es que Rodrago es estudiado. La vitamina C. Gente, coman naranjas, por favor. Mandarinas. De hecho, de hecho, la naranja y la mandarita no es lo que más vitamina C tiene. Pero el mercado de la vida es lo que más te vende. Lo aprendí hace unos días. No sé por qué, pero sí hemos vivido engañados toda nuestra vida. La mandarina no es lo que más vitamina C tiene. Ni la naranja tampoco. Era otra fruta que no sé cómo se llama. De qué se show case. Es una partida normal en la que voy a forzar bate. Y esto va para YouTube porque no tengo nada grabado de show cases para YouTube. El único video pendiente que tengo de shows para YouTube es el de... De ganar sin células. Sin gastar una sola célula. Lo he estado avanzando. Pero bueno, como es un video largo de edición larga así como el del Platino. Vean el video del Platino, por favor. Todavía no sale. También no lo he terminado, obviamente. Pero bueno. No tenía nada más. No tengo ningún show case ahí pendiente. Todos ya están subidos. Es el permacomo. ¿Cómo? Ojo. Para olvidar el bate. ¿Se lo es culpa Android? Sí, es verdad. Ya se lo es culpa Android. Salió hace dos días, creo. Pero como no juega en Android, pues no sé. No me hagas reír, puta madre. Reírme de la gente que juega en Android me... O sea, ¿eh? No sé. No dije nada. ¿De qué trata Skull? Es un roguelike. La verdad, la historia no estoy muy seguro porque no le presté atención. Pero eres un... Huesito. Iba a ser un chiste, pero no voy a decirlo. Ya díganlo ustedes. Ustedes ya lo saben. Eres un huesito que está en un reino y tiene que matar gente. No, en teoría tú... O sea, es como que el reino de los monstruos, por así decirlo. Eres tú. Venezuela. Eres tú del reino de los monstruos, de los... Es que creo que todos son esqueletos, si no me equivoco. Y tienes que salvar a tu gente de los humanos. Y es un roguelike, básicamente. Vas poseyendo por ahí calaveras de diferentes habilidades. Entre ellas está el Dead Cells. Y te haces tu build de magia, de daño físico. Y bueno, vas jugando. Es un roguelike, al final. Es lo que más importa más que la historia, creo yo. Yo sostengo que es herpes. Porque es que, bro, no mames. Si en Perú de verdad hay escorbuto, entonces están mucho peor de lo que pensaba. ¿Cómo que hay escorbuto? A mí toda la vida me... O sea, no es como que todos los días me salga. De hecho, los días que tuve escorbuto ha sido hace años. Puta, yo creo que era bien niño cuando me salió. Y cuando me salía, no eran lugares así como que tú digas... Puta madre, no puedo hacer nada. No puedo ni hablar. Porque generalmente a mí ya salía en el labio. Recuerdo algunas veces cuando era chiquito que me salía en el labio. Pero así está jodido. Me salió al lado del diente que prácticamente lo mordía. Qué imbécil soy. Era para activar los críticos, gente. Se escucha interesante. Yo creo que sí me lo compro. El Skull está bueno. Sí está bueno el juego. Tiene buenas mecánicas. Voy a llevarme esto por ahora porque no tengo frasco frontal. No te lavas la jeta. Bate, por favor. Debería buscar supervivencia porque también quiero el cuchillo rojais. Hola, ya no juego de esos. Hola, Megalan. Yo tampoco. No, yo no tengo eso. Cuidado. Puta madre. ¿Tengo modo asistido? No. No voy a jugar con modo asistido. Estamos en modo normal, de chill. Si me muero mejor para que sea más largo el video. Pero no quiero morir. Ah, verdad. Estamos en pollo. Cúrame, por favor. Eso es lo que se... Ya, cabrón. Hable bien. No puedo hablar. Eh, gracias. Es que siento que estoy hablando peor. Porque no puedo abrir... No, abrir sí. No puedo cerrar bien la boca. Porque cuando cierro es cuando... Siento que lo choco mi diente con esa mierda y me duele. Por eso no me tiren caca. Si... Si hay mucho... Ya, cabrón. Hable bien. Es por eso. ¿Vale? El APS es muy contagioso. Puta madre. ¿Qué prefieres? ¿Sentirte desnudo siempre o sentirte con... Como con mucha ropa siempre? ¿Cómo? No tienes escorbuto. No necesitas crít... Críticos. O sea, sí... Compra aciclovir genérico en las farmacias. Colutorios de benzim... Y se te quita en corto. No, de hecho sí tengo una... Tengo una, este... Tengo un medicamento. Hablando en serio. Tengo un medicamento de... Que me he hecho ahí. Llevo ya varios días de chándolo. No es... Aciclovir. O no sé. A lo mejor es eso, pero tiene otro nombre aquí. Pero bueno. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama esa huevada. Oye. Firefly se ve god en el... En el avance que dieron hoy día. Pero jade... Jade es jade, hermano. No sé qué voy a hacer. Si mejor me amputo el labio. Así que... Se le va la huea y de paso no le vuelve la sirena. Pero es que no es en el labio, hermano. Es en el cachete. Tendría un hueco en la boca. Aparte de la boca. Me das... Por el culo. ¿Cómo actualizo mi dat cell? Tengo cinco celos de la jefa y nunca me salió un bioma maldito. Pregunta. ¿Juegas en Steam? Comprado. Bueno. ¿Juegas en Steam? O sea, si tienes en... Si juegas en Steam es porque es comprado. ¿Juegas en Steam o no? Si no, no puedes. Todavía. No ha salido fuera de Steam. Ah. ¿Juegas en Steam compartido? Ah, bueno. Creo que sí se puede. Porque yo lo hice. También para hacer el platino. Me lo compartí y estaba jugando en la 3.5. En Steam. Click derecho en Dead Cells en tu biblioteca. Click derecho en Dead Cells. Propiedades. Se te abre una ventana. Ahí eliges Betas. Se te abre... Bueno, sale otra ventanita ahí dentro de la ventana. Y hay dos cosas. En la primera parte hay una lista. En esa lista la abres. Eliges la que dice Public Beta. Le das click. Lo cierras. Se actualiza el juego y ya está. Así entras a la Beta para poder jugar la 3.5. Mira, no me salen las cabezas. Estoy en Steam. Lo mismo que acabo de decirle para Pancito. Propiedades. Betas. O sea, sí. Dead Cells, propiedades. Betas. Public Beta. Y se actualiza y ya está. Estaba... Hace un tiempo quería hacer un short de eso. Pero pronto ya no va a importar. Porque ya no va a haber... Cuando salga oficial ya no va a haber nunca más eso. Así que no sé. ¡Ah! Me asusté. ¡Bleh! Oye, ¿cómo que así? Con H y con C. No puede ser. ¡Eh! Hay una Greta ahí. Ya está. ¡Eh! No tengo modo asistido, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Summer Game Fest. Chupa la Steam. Me acabas de sacar una notificación de Steam de Summer Game. O sea, ¡bleh! No puedo. Summer Game Fest. Pero ya acabó esa mamada. Y puro juego malo. ¡Gente! 11 de octubre. El nuevo Dragon Ball Tane Kaiji 4. Sale a streamearlo al completo. Se ve god, eh. Ya se puede precomprar. Está a 200 soles, cabrón. Literalmente todo lo del video del platino se va a ir para ese juego. ¡Bleh! Tu, 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 tu. Ahí está. Puro juego malo y el Hyper Light Breaker. ¿Salió Hyper Light Breaker en el Summer Game Fest? No lo vi. No recuerdo haberlo visto, no sé. Entré un poco tarde. Creo que habían pasado 10 minutos y recién entré yo a verlo. ¡Verdad! ¡Me olvidé! ¡Verdad! Con todo esto del puto internet de mierda, me olvidé. Ya tengo mil seguidores en TikTok. Y ya puedo hacer streamings ahí. Vamos a probar, gente. Vamos a probar a hacer un streaming en TikTok. Me voy a volver de TikToker. Me van a ver el culito. Veremos a la calle a hacer baile. Me ven con el TikTok. Ah, realmente no tienen por qué. O sea, quédense aquí en el Twitch. Es mucho mejor acá. En TikTok es una mierda en vertical. Que no se aprecia bien nada. Cuando son juegos. Solamente quiero hacer así como multi-stream ahí. Para... Para ver si hay gente... Me descubre por ahí un poco de contenido residual. Nunca está de más, supongo. Ah, me asusté. No lo escucharon ustedes, pero mi puto... Mi puto audífono me acaba de decir que tengo poca batería. En los audífonos. ¡Ah, sí se escuchó! ¡God! No pensé que se escuchaba. Battery low. Oh my god, man. Una rica waifu. Eh, hablando de waifu. Sale a jugar el... El wuwa. Audífonos chan. Gente, un piropo, un piropo, un piropo. Me gustaría ser tu coach. Para que te sentaras en mí. De nada por el piropo, eh. De nada, de nada. Vale, no es lo que busco, pero me sirve. No debí vender el escudo, pero bueno. No, coño, 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 coño. Oye, ¿qué está pasando? La wiki está en English. Como la mayoría de países en el mundo, hermano. No tiene nada que ver, pero no sé. Gente, aprendan English, por favor. O el mundo los va a comer. ¿Cómo has estado? A ver, yo la verdad podría haber estado mejor. Porque me enfermé. Y ahora tengo un escarbuto en la boca. Así que... Cosas. De hecho, ayer comí un hodok. Y no ese tipo de hodok. Sufrí comiendo, pero lo disfruté. No te voy a mentir. Me mordí como cuatro veces, pero lo disfruté. ¿Por qué coño tu nombre es? Akali. Por el personaje de LOL, hermano. Se llama así el personaje del LOL de mierda. League of Legends. Akali se llama. ¿Qué tal si pones alguna canción? Yo cuando juego no me gusta poner canciones. Aparte. De la del juego. O no se está oyendo la del juego. Sí se está oyendo el juego, ¿no? Sí se está oyendo. No me asusten. Pero sí, cuando juego no me gusta poner canciones aparte. A menos no con The Tales. Y en general no con ningún otro juego realmente. Sé que mucha gente sí lo hace. Mucha gente quita la música del juego y pone música propia suya. Pero a mí me gusta la música del juego y la dejo. Sería una falta de respeto a Balmont. Lolero como yo. Bueno, ya no soy lolero. De hecho estaba explicando la historia de mi nombre. Parte del nombre es Akali por el personaje del LOL. Eres Maisoraka. Espérate. Ahí voy, ahí voy. Por el personaje del LOL. Por allá de 2018. Creo que fue en 2018. Me cambié el nombre. Yo ya mineaba Akali. Y un día se me ocurrió combinar el nombre de Akali con la canción de los Red Hot Chili Peppers. Akali Fornication. O sea, Akali Fornication con Akali. Y pues salió Akali Fornication. Y desde entonces tengo ese nombre. Aunque ahora ya no juego LOL prácticamente. No, 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 no. Ahora ya no juego LOL prácticamente. Juego una vez al mes cuando mis amigos me dicen para jugar. Más o menos. ¿Se murió el pollo? Me gustaría que se muera el pollo para que el editor ponga el grito ese del... ¡Ah! No sé, me da risa. El editor es muy gracioso. Eso, ya no juego a Akali. Pero cuando juego ya ni siquiera juego a Akali. Juego Soraka. Juego Zilean. Juego Lux. Últimamente estoy jugando Lux. Ya ni siquiera juego a Akali. Personaje mal hecho, la verdad. Turututum. ¡Oh! Turutu. Hola. Hola. Gracias por la animación, Papu. Todo será para las naranjas. Para sanar mi boca. Las mandarinas. No esas mandarinas, eh. Una legendaria, Papu. ¡Esa legendaria es buena! De hecho me sirve, como me falta vida. Vamos a probarla. Aunque no es tan buena. Bueno, sí, el bate está bien. Golpeo y me curo. Lo malo de esto es que... La curación no es mucha. Y pierdes más vida de la que te curas con... Con el vampirismo normal. Pero el legendario, si vas matando... El tiempo de curación se alarga. Y prácticamente lo tienes siempre. Hasta ahora no se me va. Hasta ahora no se me va. Hasta ahora no se me va. Y me curo, y me curo, y me curo. Me sigo curando todavía. Tengo ese corazoncito en mi cabeza. Eso es porque me sigo curando. O sea, no tengo por qué usar otra vez vampirismo todavía. Vampirismo legendario es muy bueno, eh. Si ustedes tienen problemas con la curación... Use vampirismo legendario. Está God. Lo malo es que creo que no está en la versión de móvil todavía. La nueva legendaria. Mira, sigo con el corazoncito en la cabeza. Todavía me puedo seguir curando. Ya se me fue. Pero vean, es God. Porque... El normal son 10 segundos. Y 10 segundos no es nada. Incluso aunque pudieras pegarle continuamente un enemigo... Que no se muera... Durante esos 10 segundos... Creo que apenas te curas un poquito más de lo que te quitas. Porque para curarte te quitas... Primero te quitas vida. 34% de tu vida. Pero 10 segundos es muy poco. Pero si hay muchos enemigos... Y los vas matando, dura más tiempo. Así que... No tienes que quitarte vida otra vez. Y encima te curas más. Así que genial. Voy a usarlo acá otra vez. ¿Por qué no? Creo que acá no fue muy conveniente. Porque no hay mucha gente. Pero bueno. Tampoco me quité mucha vida. Luego lo puedo volver a usar. ¿Cómo se ponía la versión más actual del juego? Repite porfa. Soy de Steam. Click derecho on Dead Tales. Propiedades. Se te abrió una ventana. Betas. En la primera lista de arriba. La de arriba. Abres la lista y eliges Public Beta. Y ahí está. El mentalista. No sé por qué dijo el mentalista. Pero va por la alerta. Debe ser, ¿no? El mentalista God. Cada vez que muere el hecho. La culpa del juego. Pero está mal hecho. A ver, ¿este es Mimico? Eso me lo guardo por si la necesito más tarde. Aunque no queda zona, de hecho. Mira que un amigo mío se comió una mandarina que le dieron en el restaurante del colegio. WTF, ¿el colegio tiene restaurante? ¿Cómo? Bro, ¿en dónde es eso? Colegio Ficho. Ay, mi culo. Colegio Ficho, hermano. Cúrame, por favor. Ay, concha de su madre. Oye, ¿por qué no me cura? Lo voy a banear, ¿eh? Bueno, ya no hace falta. Pero igual. Se murió. Las mujeres son como una guitarra. Eh, Lola, ¿qué fue? Si las tocan suenan. ¿Qué? Yo me platiné el juego una semana después de ver tu video. Ojo, la guía de logros funcionó. Me han dicho que prelatine más juegos. Y la verdad, no sé si lo llegué a hacer. O sea, yo me atreví con Dead Cells. Porque, puta, es mi main, ¿sabes? O sea, me lo platino en menos de un día si quiero. Pero con otro juego no puedo hacer eso. Me han dicho que platine Hollow Knight. Me han dicho que platine Hades. Pero yo en esos juegos no soy tan bueno. No, no me sé todos los logros. No llevo siete años jugando esos juegos seguido. O sea. Si vuelvo a hacer un platino. Tendría que ser un juego que tenga pocos logros. Que me guste. Y que también sea rentable. No voy a hacer un juego que nadie le importe y no lo vea a nadie. Pero es que con Dead Cells fue una cosa muy específica. Porque, puta, o sea. Si quiero los logros me los saco en un día. Fácil. Me acuerdo que platine me lo colo hoy. Pero algunos por ahí me han dicho que platine más juegos. De momento no tengo pensado hacerlo. Pero tal vez en algún momento algún otro por ahí lo hago. Pero no sé. De momento no creo. Vamos a probar el vampirismo otra vez. El platino de Hollow está cabrón. Encima Hollow también que es un juego. Pero, o sea, yo sé que a la gente le interesaría porque Hollow es un juegazo. Pero Hollow es difícil, ¿no? Y no sé qué logros tiene. No me acuerdo. Nunca los he revisado, la verdad. Este es mejor para los jefes. Platina Crash Bandicoot. ¿Podría ser el Crash Bandicoot? Yo los tengo platinados. Tengo el Crash platinado en Play. Podría volver a hacerlo. El Crash 4 no. El Crash 4 sí que es bien jodido. Es mucho más largo. Es mucho más difícil. No, eso no lo platiné nunca. Lo jugué en Play 4. Nunca lo platiné. De manera normal. El video de la guía de logros estuvo got. Y creo que es el mejor video en el canal. Hasta ahora en verdad el video está muy got. Espero que... Espero más videos. O sea, el siguiente video del estilo que voy a hacer es el de ganar sin gastar una sola célula. Va a ser así contado, narrado por mí. Lo que pasamos mientras hacíamos el reto. No va a ser tan largo realmente porque puede llegar a ser un poco repetitivo. Aún no escribo el guión de cómo haré eso. Pero creo que voy a cortar bastante en ciertas partes porque... Tampoco tiene mucho misterio. Realmente lo más difícil es al principio cuando mostrar que no puedes conseguir pociones. Que es lo más jodido. Y que las armas son las mismas. Tampoco tiene mucha variedad. Porque literalmente las partidas son las mismas casi. Porque tienes que ir con lo mismo porque no tienes mucha variedad de builds. Si no gastas células. Pero a ese video le quiero meter así. Pues una narración como hice con el del platino. Música diferente de fondo. Memes y cosas así. No solamente cortar lo que fui jugando y ya está. Como si fuera un show que es normal. Igual como a ese video también le quiero dedicar mucho tiempo. Maybe hacemos una miniatura personalizada y todo. Le diría a Proder. Porque Proder me dijo que quería. Pero luego me dijo que ya no. Así que no sé. Pero sí, el video del platino ya va para las 120.000 visitas. Y en nada... Yo creo que en 3 meses fácil ya se vuelve más popular del canal. El más popular del canal tiene 180 y tantas mil. Que es el de Vector. El de Vector hace un poco de trampa porque ya lleva casi 8 años subido ahí. Pero puta, en un mes el del platino ya casi lo ha alcanzado. Por cierto, tomen agua. Eh, ¿qué es esto? Ah, mira. Acabo de ver Ready. Por cierto, Ready. No sé si estás aquí en el moradito o eres alguien nomás de TikTok. Pero Ready me ha enviado un quiéreme. God, mi primera donación de TikTok. Ojo. ¿Y qué pasó, Henry? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acaban de anunciar un juego nuevo de los designers de los Dead Cells. ¿Cómo que los designers de los Dead Cells? ¿Motion Twin o Evil Empire? No entendí. A ver. Juego de mierda. ¿Qué build recomiendas para pasar el boss rush? La que más se te haga cómoda a ti. Al final, la build que vas a usar en el boss rush es la build con la que tú mejor te vayas a sentir para pelear contra los jefes. Y los jefes son patrones, son esquivar. Yo te diría la build del bate es una build muy sólida para jefes en general. Para la mayoría te sirve. No para todos, para el espantabájaros. Puedes ir bien con la build del bate, pero puedes sufrir. Contra Drácula es una mierda. En ambas formas. Pero contra los demás prácticamente es una build bastante sólida. El problema es que no a todo el mundo le gusta. Y igual tienes que practicar con la build que sea a los jefes. En la conferencia de Devolver Digital, Deep Night Games, creo que... ¡Ah! Sebastián Bernard, hermano. A ver. Que yo tenga entendido no es diseñadores. Es una sola persona. Es un solo... Es el padre. El padre de Dead Cells. Ah, sí, mira. Estoy muy orgulloso de revelar que DN... De Nilux, no sé qué es eso. Y no sé quién. Y yo estaremos trabajando muy duro con Devolver Digital en Tenjutsu. Un rogue de artes marciales. Ah, from the designer of Dead Cells. El diseñador, que es el padre, básicamente. No son diseñadores. No había visto esto. Exclusiva, eh. Exclusiva. En TikTok no se puede ver esto, gente. Lo siento, pero bueno. Véngase a Twitch. Exclusiva, cabrón. Del diseñador de Dead Cells. Tenjutsu. Y Devolver Digital. Oh, my God, man. Oye, gott, no? Tiene el estilo del otro juego que... Él hizo un juego hace poquito. No sé si se acuerdan que lo... Bueno, hace poquito. Hace como dos años. Era de un bombero. Con los... Ah, no me acuerdo. SPC? SSP? Algo así. No sé si se acuerdan que jugamos eso hace dos años. Somos una mujer. Creo. Sí, no. God. Eh, mira. Tenjutsu es lo que John Wick o Jackie Chan serían si combatieran con estilo roguelike. ¿Qué? Wow, God, God, eh. Viene pronto para PC y consolas. Ojito. Para consolas ya directamente. Para móvil, mis huevos. No hay móvil. Oye, God, ¿no? Sí, tiene el estilo de... De ese jueguito anterior. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Era un juego de un bombero. No me acuerdo cómo se llamaba. Se ve bien genérico, la verdad. No, yo lo veo guapo. Es que yo me acuerdo que jugué ese juego. Obviamente era completamente diferente. No era combate. Era más exploración, puzles y cosas así. Pero tiene el estilo de... El estilo artístico. Se ve sencillito también, obviamente. Es como de estilo sencillito. Pero está bonito. Ah, viste lo de CTR de Play 1 Online. Sí lo vi. Sí, sí, sí lo vi. Lo vi el TDIU, ¿no? No lo he probado. No creo que lo pruebe tampoco. Pero... Pero, God. Como siempre, la comunidad... Reviviendo los juegos, hermano. Menos de Edtels. Pinche juego muerto. Me recomiendan hacer antes de ir al TDS de Castlevania. Me dan nervios porque Alucard me dijo que solo puedo ir una vez. Ve cuando quieras. No es que puedas ir una vez. Ese texto siempre se malentiende. No sé por qué leer es lava. Pero a lo que se refiere con una vez es que... O vas al principio a la ruta de... A fuerzas del castillo. Castillo de Drácula. Pelea con muerte. O vas al final. Luego de la segunda pelea de jefe. Hacia Castillo de Drácula. Y a Drácula al final. O vas al principio o vas al final. Si vas al principio no puedes ir después. Al menos hasta que salga la 3.5 de manera oficial. Ya en la 3.5 eso lo quitaron. Y puedes ir a las dos cuando quieras. Pero la primera vez siempre tienes que ir a la primera. Y luego en contrapartida a la segunda. Y si vas a la primera no puedes ir a la segunda. Y... Y luego en la beta. Si ya lo hiciste una vez puedes ir cuantas veces quieras. Sin importar el orden. Pero eso se refiere con una vez. O vas al principio a fuerzas del castillo. O vas al final. Después del segundo jefe al castillo de Drácula. Así que ve cuando quieras. No importa. Puedes volver cuantas veces quieras. Solo ten eso en mente. Si quieres pelear con Drácula al final. No vayas al principio a fuerzas del castillo. Si es que juegas... En cualquiera que no sea Steam. Si juegas en Steam y tienes la 3.5 de la beta. Así puedes. Platina de Terraria en maestro. Prefiero morderme el escorbuto que jugar Terraria hermano. Perdón eh. Perdón. Lo siento. Pero es mi opinión. No mentira. Mr. Lexte. Mr. Lexte. ¿Qué pasó? Estoy bien confuso en la segunda fase de Drácula. No puedo aprenderme sus patrones en una hora que estoy practicando con él. A ver. Una horita. Es buen tiempo de práctica. Pero en una hora no sé si te aprendes todo de un jefe. Yo creo que un poco más de tiempo. Pero no te rindas hermano. ¿Tú crees que Messi soy...? Ah me duele. ¿Tú crees que si yo me rendía en 2017 estaría aquí? No verdad. Dijo que el juego no es para él. Ya que no le gusta lo lento que se siente en gameplay. Ya que está acostumbrado a Dead Cells. Tengo que jugarlo. A ver si más tarde lo jugamos. Después de esto. No sé si esta partida será la única. Pero ya que el stream está estable. Parece que el internet está estable. Y no me está molestando mucho la boca. Vamos a darle después al... Al Prince of Persia. Para grabar también. Para subir al canal. Y ya lleva dos semanas desde que salió. Me olvidé de que estaba el pollo y el jefe. No les di tiempo. Perdón. No tengo escudo. Esto es malo. Si me agarro un mal timing. F es la pelea perfecta. Me agarro un mal timing. Bueno... Ganó el RNG, gente. Ganó el fucking RNG. Es la primera vez en la... No sé hablar. Es la primera vez como polla de... Uka, ¿no? ¡Eh! Uka. Como el Quash. Es el Uka. Referencia. Que dijiste de Terraria. Que es una mier... Perdón. Pero es tu jefe preferido. Antes era el gigante. Pero las sirvientas... Me gusta la... Que sea difícil. La subida. Me jode porque es jodida. Pero le da su toque. Mis células. Mal el RNG, hermano. Mal el RNG. ¿Qué quieres que te diga? Perdiste el 5150. Es literalmente ser RNG. A veces salen seguidas las garras. A veces no. Ahí salieron seguidas. Y pues no puedo hacer nada. No tengo escudo. No era tu más odiado. Es el más difícil. Nunca dije que lo odie. Yo he dicho muchas veces que es el más complicado. Sigue siendo para mí... El jefe más complicado que hay. Pero eso no significa que lo odie. O que no me guste la pelea. La pelea me gusta. Me parece desafiante. Eso le da buena cantidad de puntos. Más complicado de socializar. A mí también, hermano. Pero yo ya me rendí contra ese jefe. Ya no le busco pelea. Hola, el pibe Adri. Llega tarde. No mucho. Llevo una horita. Y todavía queda rato directo. Cuidado que me muero. Gente, hoy día no me puedo ir sin ninguna pelea perfecta. Luego de tres semanas sin jugar no puedo venir y no hacer ninguna pelea perfecta. Lo de tu boca no es tan legendario como lo de tu ojo. Nada, lo del ojo... A ver, o sea... Lo del ojo fue otra cosa. Pero fue muchísimo menos que esto. Porque el ojo ni siquiera... Ni siquiera me da... O sea, si no lo veía a alguien más. Que en ese caso lo vio mi mamá. Ni siquiera yo me daba cuenta. Porque no me veo nunca al espejo. Porque no me dolió. No sentí nada cuando explotó. Así que... Solo fue un tatuaje rojo en mi ojo durante dos semanas. Y luego se fue. Si dio en el ojo, ta madre. Esto sí. Me impidió comer y hablar durante... Ya vamos para casi dos semanas. No, todavía no ha pasado. Apenas ha pasado una semana como mucho. Más o menos. Fue el sábado. No. También ni siquiera ha pasado una semana. Mañana es cero de una semana. ¿Cuántos años llevas jugando? ¿Piensas retirarte? Hostia, retirarme. No soy tan viejo, hermano. Tengo 56. Aún creo que doy para rato. Llevo jugando desde que salió el juego. 2017. Siete añitos. Bueno, creo que en unos meses se cumplen siete años todavía. Pero bueno, siete años ya. ¿Y pienso retirarte? No. No, no la verdad. No puedes chupar penes, no. Creo que es hora de usar vampirismo. Aquí no es muy bueno vampirismo, me estoy dando cuenta. Porque las zonas están como muy separadas. Y aunque puedas matar y aumentar el tiempo, es mucho creo. Es mucha separación. Eh, mira, no hizo falta. Literalmente viste nacer y morir al juego. ¿Cómo? ¿Ya se murió? Pues sí, ¿no? Te conocías poco por el video de Platinando Descensuay ahora. Lo juego diario XD ya lega la cuatro celular de G. Bro. El video del Platino, eh, carreando. Literalmente el video del Platino me carrió junio. ¿Junio? Mayo. ¿Qué estamos? Ah, mi boca. Estamos junio. Me carrió mayo. No. ¿Qué? Ah, sí, estamos junio. Sí, 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 no sé. Me mueve, me mueve, me mueve, me mueve. Sí, estamos junio. Mayo, me carrió mayo, me carrió mayo. Ah, me mordí. Vamos a espantar pájaros, me la juego. Henry le pegó el sida en la cola, rando el herpes en la boca y yo el cáncer de juego. Entonces sí es confirmado. Juego con las moradas. Eh, lo confirmó. Sí, sí se refería al color morada tácticas. Hace por los bits de Input. Bueno, lo que estaba diciendo, o sea... Sí puede ser difícil tácticas porque no tienes formas de curarte, como con supervivencia. Y es la que menos vida te da. Pero bueno, al final es acostumbrarte. Yo te digo también, o sea, como dije, yo odiaba tácticas. Porque me moría de un golpe. Mi estilo de juego no era muy a rango. Lo cual no tiene mucho sentido porque si vas a rango es menos probable que te golpeen, ¿no? Pero pues yo odiaba tácticas. Pero luego ya le agarras el truco, te acostumbras a lo que hay y... Y bueno, a día de hoy me encanta. Oh, se metió un YOLO. Se metió un nombre que no voy a decir porque ya se desmintió que no se lanzó él. Sino que lo lanzaron. En escudos, baluarte o Alucard. Puta madre, hermano. No me podías haber dejado más fácil esa decisión. Obviamente, Alucard. Vamos a ver este momento. Enemigos, enemigos, enemigos. Ah, Kali. Ah, Kali. Ah, Kali. Ah, Kali. No. Bueno, luego el vampirismo sí flaquea un poco igual, ¿eh? Porque casi todos los enemigos se mueren de un golpe. Y tú te curas cuando golpeas, no cuando matas. El tiempo aumenta cuando matas. Pero cuando golpeas te curas un 2%. Y si lo matas de una, es 2% de vida por golpe. Es como muy poco. Brutalidad, dejar el culo. Táctica, serrata y supervivencia a chuparle las sanglas a los enemigos. Ojalá chuparle pe... Ojo. En la K. No sabemos. En la cama. En la calle. En la... Carretera. En la... En la caca. No, puede ser en la calle. Justo le robaron mientras escribía. Puta madre. ¿Qué acaba de pasar? Es para alargar más el video. Tener hijos, qué asco. Mejor tener perritos. Obviamente, hermano. De hecho, el domingo vamos a llevar a las perras al día de la comunidad. Así que got. Voy a seguir forzando bate. Solo aviso. Pero eso no hubiese pasado. Si me hubiese salido la puta... El puto objeto arrojadizo. Oh, viro. Ankh. Sata. Ah, mierda. Me mordí diciendo eso porque... No puedo. Esto es por el follow. Ya que fuimos a ruta DLC, vamos por otra ruta. Vamos por aquí. Bueno, bate con cabeza de medusa. Nah, prefiero morderme el escorbuto, hermano. No te voy a mentir. Sinceramente, al chile, la neta, la mera verdad, preferiría morderme el escorbuto ahora mismo que jugar con medusa. Con todo respeto, ¿eh? Me explica cómo funciona la espada. Lo de la espada de sangre. Me la vi dos veces y no me salió bien. La espada de sangre es como la antorcha. Qué mal enemigo. Bueno, sangre al enemigo. A ver, tampoco tiene mucho misterio. La espada de sangre... Golpeas, mete sangrado. Ya está. Es lo único que tienes que saber. Lo que tienes que saber es el sangrado. Más que la espada de sangre. El sangrado, cuando llega a cinco cargas, explota todo el daño que hubiese hecho a lo largo del tiempo porque el sangrado hace daño durante los segundos. Digamos que en diez segundos se va el sangrado y en esos diez segundos se hace mil de daño. Si llega a cinco cargas de sangrado, esos mil segundos... Mil segundos. Esos mil de daño, en lugar de hacerse en diez segundos, lo hace de una. Explota y lo hace todo al toque. Es por eso que es buena la espada de sangre porque es la mejor fuente para meter sangrado constantemente. De manera constante. Tienes también otras fuentes como el cuchillo rojadizo. Como alguna torreta. Pero bueno, la torreta no la puedes tirar siempre. Si el enemigo se mueve, la torreta ya no le... A lo mejor no está en rango. La espada de sangre es la mejor. Porque pega rápido y lo puedes hacer cuando tú quieras. Y luego si a esa espada de sangre le metes heridas abiertas... Metes dos cargas de sangrado por golpe... Dos cargas de sangrado por golpe en lugar de una. Y en lugar de meter cinco golpes para que explote, metes tres. Tres, dos, tres, dos y explota. Si es el mismo enemigo, tres, dos, ¿no? Porque metes tres golpes... Serían seis cargas, pero con cinco ya explota. Así que tienes una para la siguiente. Así que haces dos más, se forman cinco, explota. Y luego tres otra vez, luego dos y así. Si es un jefe, se nota eso. Si es un enemigo normal, probablemente le hagas tres golpes y explota y ya está muerto. Pero bueno, en resumen es cada tres o dos golpes... Explota el sangrado con la espada de sangre heridas abiertas. Y esa es la build, básicamente. ¿Le puedes meter más fuentes de sangrado para hacerlo más rápido? Sí, no lo recomiendo tanto porque ya es suficiente. Yo recomendaría algo más para otro tipo de daño. Para tal vez este año extra por quemado, cosas así. Pero bueno, en la espada de sangre heridas abiertas ya hace muy bien su trabajo. ¿Me recomiendas eso la de veneno? Son diferentes. El veneno no funciona igual. El veneno... Lo bueno que tiene el veneno es que... Se esparce. Si hay enemigos cerca, se van esparciendo entre ellos. No siempre porque tiene que estar... No tan poco juntitos, juntitos, pero un poco cerca. Nicotina, gracias por el follow. Y este... Depende de lo que quieras. No sé. Podrías combinarlas incluso. O sea, podrías hacer... O sea, de hecho hay una build que me gusta mucho que es la build full DPS. Hizo un showcase en mi canal hace una... Hace varios meses. Creo que fue este año. Puedes meterle todo. Espada de sangre, con heridas abiertas. De poder, la carta de Slay en forma de veneno. Luego una torreta... La torreta de electricidad, por ejemplo. La torreta Tesla. Con la mutación de cuerpo a cuerpo que ralentiza. Con la mutación de congelación que hace daño a enemigos ralentizados. Y tienes como una build de todo tipo de daño. Electricidad, sangrado, veneno, congelación, ralentizado. Tienes como que todo. Y está divertido porque es un montón de daño por segundo. También le puedes meter por ahí un jokuto si no quieres llevar escudo. Puede ser. Para más daño todavía por segundo. Sí, es que lo quieres combinar. Pero si quieres veneno, sangrado, prueba las dos. Prueba las dos y mira cuál te gusta más. ¿Podrías usar las razapiernas para fechar? También puedes usar las razapiernas. No me gusta mucho. La verdad no lo recomiendo tanto. Por bien personal. Pero bueno, no es una mala opción. Tiene sinergia. La espada de sangre es la que más satisfacción da detrás de la de bate. Sí, a mí me divierte jugar la build de sangrado con todo eso. Me gusta ver todos los tipos de daño encima de la cabeza del enemigo. Y que se vaya derritiendo. Pero la verdad siento que se ha quedado atrás. Siento que las build de crítico pegan más. Pero está divertida igual. Toda esta información me será bastante útil. Yo apenas llevo como 6 días jugando y una célula de jefe apenas. De nada, Dorito. A ver, yo tengo un montón de videos. O sea, mucha gente pide guías de builds. Pero los showcases son guías de builds. El showcase de un arma es la guía para esa arma. Si quieres jugar o quieres saber cómo jugar un arma, en ese showcase yo explico cómo funciona el arma. Y durante la partida intento conseguir las cosas que le convienen para que combine. Así que si hay un showcase por ahí que es un arma que te gusta, puedes verlo. Y ahí copias lo que hago para que entiendas cómo se hace y ya está. Pero sí, igual aquí en general, siempre que jugamos de tools hablamos del juego, de cualquier cosa. A pesar de que a veces hagamos la broma de que puta, a cada rato repito lo mismo. Es normal. Porque pues siempre llega gente nueva. De hecho, aquí hay varios nuevos. Por lo que he estado viendo. Así que en los directos no está mal, ¿no? De vez en cuando siempre alguien aprenderá algo nuevo. Por eso, suscríbanse. Y vean mis videos. Y síganme en YouTube también. Me has hecho acordar. Varios me han dicho que me han conocido recién y ya se tragaron todos mis videos. Que God. Esa gente se está cargando mi platita del mes. Mira, esto es lo de Dark Souls. Sí, ¿no? Sí, esto es lo de Dark Souls. Get good, gente. Get good, mejora. Ahí está. Tomen agua, gente. Emoticon sorridente. No, se acabó mi botella de agua. Por suerte, como diría mi abuelo. No me acuerdo cómo decía mi abuelo. Pero algo así de... Hombre precavido vale por dos. Algo así, no sé. Tengo otra botella de agua. Así que God. Pura agüita de mi tilingüe. El tuyo. Gente, normalicen. Normalicemos decir a partir de hoy. Voy a mi arbolito. Cuando quieren ir a miar. Mi abuelo decía culo despierto. ¿Culo cuando hay...? ¿Cómo? Creo que así no era. Oh, a lo mejor tu abuelo era muy respetuoso. ¿Qué quiero acá? ¿Qué quiero acá? ¿Qué quiero acá? Un bate. ¿Dónde vos? Esto funciona, pero quiero lo otro. Pero por ahora... Por si sale. El bate. Bate que bate. El chocolate. Ah. Estoy haciendo una conclusión por un trabajo. Y siento que es una caga. Puta madre. Yo hace poco también tenía que hacer un trabajo... O sea, no lo digo por lo que hice. Si no, en general pasa mucho. Es para dar un ejemplo. Y no sabía si estaba bien o... O si podía ser mejor. Podía ser mejor, obviamente. Pero luego fui. Vi los de los demás. Y eran peores. Así que está bien. Esto me sirve para conjuntillos. Cúrame, por favor. Cúrame, por favor. Cúrame, por favor. Es una legendaria. O es un arma normal, no sé. Puede ser una normal. Eh, gracias. Es como cuando puedes celebrar tus dos... ...sabiendo que tu compasó con 1.1. Algo así, algo así. ¿Qué pasó, Nameless Boy? ¿Cómo está? Materia de cagada. Derecho me estresa mucho. Y la maestra es muy estricta con los trabajos. ¿Derecho es una materia? ¿Derecho puede ser un curso... ...aparte de la carrera en sí? No puede ser. Bueno, sí, ¿no? Imagino que... ...algunos trabajos... ...tienes que saber ciertas leyes, supongo. No sé, la verdad. Pero no sabía que había un curso de... ...a no ser que la carrera sea derecho. Yo en la prepa llevaba derecho, ¿en serio? Yo no sabía... O sea, a menos aquí, no me había escuchado de... ...un curso dentro de otra carrera diferente... ...que sea derecho. ¿Sabes? Por favor, no hagamos chistes de izquierdo, ¿vale? Gracias. Yo los pensé. Tú los pensaste. Vamos a dejarlos de lado, por favor. Por supuesto que sé la diferencia entre izquierda y derecha. Izquierda solo te regalan cosas. Derecha es con la... No entendí lo de que te regalan cosas, la verdad. ¿Te cagué? No. Puto escudo de... Gente, gente. El domingo día a la comunidad. Qué bonito. Política. Es que yo no sé de política, hermano. Yo no voy a votar. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Ah! Mira, ahí está el egocéntrico Ahí está el egocéntrico No sé quién es, por cierto No, es cero No El egocéntrico No va a querer hacerme un dibujo Multa para ti para no votar O sea, por no votar Pues tengo plata, hermano Prefiero no votar y no salir de mi casa Que guardarme 200 soles El modo entrenamiento ayuda a practicar los parrys Estoy malísimo bloqueando Todo ayuda a practicar los parrys Yo no veo ningún motivo por el que no quieras Practicar algo en este juego El único motivo es que te frustres Pero para que no te frustres Ponte en la mentalidad Voy a solo practicar Si esta partida la pierdo, si me muero en la primera zona No me importa, quiero practicar Ponte en mentalidad Práctica Empieza una partida, si quieres en modo entrenamiento O en modo normal Pero ve con mentalidad de Voy a hacer solamente parrys A todos los enemigos que vea Para ir acostumbrándome Porque Al final Ya sea en modo entrenamiento Ya sea en modo normal Ya sea en voz rash Estás practicando al fin y al cabo Donde quieras hacerlo Te va a servir Pero hazlo Y para que no Te Porque al fin y al cabo Estás practicando Obviamente vas a fallar Así que Ponte a jugar En una célula de jefe Alta, baja La que sea Para que te vayas acostumbrando Pero con la mentalidad No me importa Mira Quiero ver que sale Quiero probar a ver que hay acá Porque también mucha gente me dice Oye bro Me recomiendas Ponerla Acabo de conseguir la segunda célula de jefe Me recomiendas activarla O crees que mejor no espero Míralo tú Métete al modo O sea Métete a la segunda célula de jefe Mira que hay Mira que enemigos nuevos hay Porque los enemigos cambian Mira como te va Y si te meten el pene Pues le bajas Y ya está O Sigue intentando Hasta para que te acostumbres Y ya está O sea No hay ninguna desventaja Por Por probarlo Solo sería Un poco tu frustración Pero si estás con Si sabes que estás practicando Si sabes que quieres Probar cosas No veo razón Por la que te frustres Así que Ya sea en modo de entrenamiento ¿Quién fue el que lo dijo? Creo que fue Martín Sí Bueno igual Para cualquiera que esté acá Ya sea en modo de entrenamiento Boss rush Partidas normales Practica lo que sea Que quieras Obviamente el modo de entrenamiento Es más sencillo Porque puedes conseguir Las armas que quieres Para practicar más fácil Pero igual tienes el modo personalizado Para practicarlo En una partida normal Porque al final El modo de entrenamiento Es como muy Es muy Forzado No estás forzando todo No todo Para No todo lo que hagas En tu práctica De modo de entrenamiento Va a pasar Al pie de la letra En una partida normal ¿No? Porque las cosas No se dan así siempre Así que no está mal Tampoco meterte a partidas normales A simplemente Ponerte a practicar por ahí Mira que sea por el conocimiento No había pensado así Sí fui yo Sí eso O sea para ti Para cualquiera Siempre lo digo Siempre que me dicen Es que me lo dicen Me han dicho mucho eso De Me recomiendas poner la célula Que acabo de conseguir Sí Hazlo Hazlo No pierdes nada Perderás unos minutos De tu vida Si mueres al principio Pero mira Aprendiste algo Aprendiste que hay Aprendiste que enemigos hay Aprendiste Cómo esquivarlos un poquito A lo mejor O si te muriste rápido Pues mínimo sabes Que todavía no estás preparado Y puedes bajarle O seguir intentando Cúrame por favor Gracias Te la chupo A la mierda ¿Cómo andas con los pies? No puede ser No puede ser Que literalmente Acaba de decir Que ando con los pies ¿De qué juego de Pokémon Hablábamos? ¿De Pokémon GO papu? Yo este año Volví a darle duro Al Pokémon GO A principios de este O sea yo dejé de jugar Por 2020 más o menos Y a principios de este año En enero o febrero Me compré un celular nuevo Que está GOT Y quería O sea quería probar juegos Ahí que tenía O sea para probar El nuevo celular Y me descargué otra vez El Pokémon GO Y me volví a enganchar No te puedo creer Quería la otra también Puto mímico de mierda XD Tamar Quería el Objeto roja de ISO Tamar Y también Por cierto Mañana sale Mañana hay otro evento De estos de juegos Porque recuerdo Que los de El juego que odia Estel Dijeron que iban a sacar algo En una de las siguientes Conferencias de juegos Pensé que era en la de hoy día Pero no mostraron La de hoy día Igual creo que hay varias En esta semana No sé si mañana hay otra ¿Alguien se acuerda? Igual por si acaso Lo de que odia Estel Me refería al soplamesta ¿Vale? Al Wimblom Dijeron que iban a mostrar Más cositas En una conferencia De estos días Y no fue en la de hoy día Así que tiene que ser La mañana Si es que hay una mañana O pronto A ver Ahí hay un bicho Es una rata Mira Vamos a hacer esta jugada Mira, mira, mira Atento La cagué Atento La cagué otra vez Atento Oh No salió como quería Pero funcionó Señora Lucky Cuenta alguna Que se acuerde De algún hecho paranormal O un hecho chistoso Pero cuenta una Es que usted cuenta bien bonito Oh Pues creo que ahí te fallo Porque no Yo soy una mierda Contando cosas Lo cual Contradice todo lo que has dicho Pero A ver Paranormal no tengo nada La verdad Nunca he visto Vivido nada paranormal Realmente ¿Qué pasó con esto hasta el final? ¿No más actualizaciones ya? Sí, no hay más actualizaciones La 3.5 será la última Si es que sale Estamos junio En dos meses En dos meses y medio Porque fue el veintitanto de agosto Si no me recuerdo mal Se cumple un año Desde que salió la La alfa de la 3.5 Un año Dos meses más Dos meses y medio Y Oficialmente habrá sido Un año entero En una beta alfa Alfa beta Hoy hubo un juego que presentaron Como hecho por un diseñador De EdCells Tenjutsu se llama Sí, justo hace un rato Lo vimos No lo vimos Yo no lo vi Porque fue en otra conferencia aparte Que no sabía que estaba Estaba dándose Pero hace un rato llegó Henry Y Nos la mostró Ay Y lo vimos, lo vimos Se ve guapo No, no dijeron fecha, ¿no? Creo que decía solamente pronto Pero confío Confío en el padre de EdCells Ah, perdón No tengo el escudo Qué bueno que había quitado la maldición Porque si no hubiese muerto Concha de su madre Ah Ya, ya entendí Quieres que te cargue Espérate Bueno, no tengo que decirles nada Ustedes lo escuchan Así que Cuidado Está crítica la batería Cuidado, eh Cuidado Cuidado A ver, espérense Se la voy a insertar a mis audífonos Ah, bueno Eso también lo escucharon Ya está Cargando Oye, está God, ¿no? Entonces cada que haga directo Fácil se baja la batería Durante un directo Porque Son bastantes horas Así que Siempre nos vamos a llevar Ese susto En algún momento Se puede volver Se puede volver un meme Del canal, gente Puede ser ahora como el pedo O como la música de Uncharted Y ya está No Ese es el hacha del muchacho Así es, hermano El hacha del muchacho El hacha del pibe El hacha del causa El hacha del cabro El hacha del Del chamo Eh, no olviden dejar su like Suscribirse Gente de YouTube Suscríbanse Y los de TikTok Vengan a Twitch Y a YouTube también Hacha del morro Del Del plebe Del chavo ¿Cada DLC qué mundo Desbloquea? Porque no sé cuál Comprar primero Eh, no es uno solo Son Los DLCs suelen tener Dos zonas Un jefe Más menos el de la reina La reina tiene Una zona y dos jefes El de Castlevania Tiene dos Bueno, es que es más caro también Eh, revísalo Revisa O sea, te recomiendo Que revises en la página De Steam, por ejemplo Que trae las fotos Lo que trae cada uno Puedes ver mis videos Incluso de las guías De esos DLCs Aunque no tengo de No tengo guía de Backseat Ni del Fatal Fall De hecho, me estaba olvidando Que estaba preparando Esas guías Me había olvidado Completamente que tenía Esas guías En planeación Pero puedes ver De Fatal Fall Perdón De la reina Y de Castlevania Eso sí tengo guía Para ver qué hay Ah, no te olvides De avisar por Whatsapp Por favor Que es la única manera Que puedo enterarme Es verdad Hoy día me olvidé De Whatsapp Hoy día les fallé Perdón Perdóname 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 Vi el de la reina Y me da miedo Enfrentarme a ella A ver, eso sí Eso sí Es una recomendación Que siempre doy Si eres nuevo Y sabes que te cuesta Llegar lejos En una partida En general No te recomiendo O sea, los que más te recomiendo En ese caso Son Bad Seed Y Fatal Fall Si no te importa mucho Ahí ya sí Entra más tu gusto Pero esto lo digo Porque El DLC de la reina Lo ves Luego del segundo jefe Siempre Todo lo que vas a ver Del DLC de la reina Será después del segundo jefe Es donde ocurre Todo lo del DLC de la reina Prácticamente Y claro Si no llegas lejos Pasar de segundo jefe No será tan fácil Para ti Así que Si ese es tu caso No digo que sea tu caso Pero si es tu caso También depende un poco La suerte La ruta que hagas Pero bueno Si en general Sabes que te cuesta No te recomiendo Tanto el de la reina Ni el de El de Castlevania Hace un poco de trampa Más que nada El de la reina Porque es siempre Después del segundo jefe Es lejos en la partida El de Bad Seed Es al principio Literalmente Sales de la primera zona Y ya puedes entrar Al DLC de Bad Seed Y el de Fatal Falls Es después del primer jefe No es tan lejos Está a la mitad Más o menos Puede ser Realmente el más recomendable En ese sentido Es el de Bad Seed Porque lo ves Apenas sales de la primera zona No te cuesta nada Prácticamente Y eso Luego Bad Seed Luego Reina Y Castlevania Depende Porque la primera parte Del DLC de Castlevania Lo puedes ver También saliendo De la primera zona A fuerza del castillo Castillo de Drácula Y muerte En ese orden Es saliendo de la primera zona Pero luego tienes Lo de Drácula Que está al final De la partida Que es luego Del segundo jefe Así que es mitad a mitad Depende de Es como que trae El doble de contenido Literalmente cuesta El doble ese DLC Esa es mi recomendación Si eso no te importa mucho Porque Planeas igual Usar el modo asistido Para hacerlo más fácil Al principio Modo personalizado O de por si Se te hace fácil Llegar lejos El que más te guste Pero si Si te complica Te recomiendo Más Bad Seed Fatal Falls Que los otros Porque a lo mejor Compras el de la reina Y no lo ves Hasta mucho tiempo después Porque te cuesta Te cuesta avanzar Estás jugando a Boss Rush Y la última Tuve la reina Me morí Me revivió Me volvió a matar Verga Tuviste tu oportunidad Hermano Y por ahí leí Si tengo comunidad Si tengo comunidad No es comunidad Es canal En la comunidad Todo el mundo puede hablar Y pueden ver Sus nombres Sus números Sus fotos Y todo eso Porque me da miedo Que vean mi número Y en el canal de Whatsapp No se puede ver el número Ni la foto Ni el nombre de nadie Ni mío Ni de los integrantes Pero no pueden hablar ustedes Solamente pueden ver Lo que yo pongo por ahí Lo tenemos más que nada Como una Otra opción Para cuando Youtube no les avisa Cuando hago directo Cuando subo video O Twitch Tampoco Y si En Discord También aviso Cuando hago directo O subo video Pero si no Usa en Discord Whatsapp Es otra opción No hay objeto rojo Ahí Por cierto Salió el bate Acá En una zona De recompensa No es modo personalizado Es full aleatorio Todo Por cierto Por ahí Vi que alguien preguntó Sobre el modo asistido Y si hay modo asistido No sé quién fue Por ahí lo vi Pero se me fue En las opciones Del juego Tienes modo de ayuda O modo asistido Depende de cómo tengas El idioma La traducción Y aquí tienes Un montón de opciones Para hacerlo El juego más fácil Nada de esto Te perjudica en el juego No pierdes nada Haciendo esto No te quitan logros No te quitan células No te quitan planos No te quitan nada No pierdas nada Oh Ya va a nacer Una aberración De la naturaleza Fruto del amor Prohibido De tu peruano Guayomexa Vivirá en el cuarto mundo O W Estupiado ¿Cómo? ¿Cómo es el cuarto mundo Hermano? ¿Pero ya Ya van a nacer O...? Nah, ya la cagué Es que ya la cagué Es que no sé Ni siquiera sé si puede pasar Cuando alguien nace Antes de los nueve meses Es prematuro ¿Puede pasar que alguien Nazca después de nueve meses? ¿Y tiene nombres? Si llegas a los 100k Suscriptores Voy a tronar un cohete En tu honor Mejor tróname el culo A ver Los embarazos De más de 42 semanas Se llaman Post-Término No tiene sentido Y los bebés A veces nacen pendejos Eh Ay Toma, toma, toma Aquí la cagué No debí gastar la Granada No, no me dio tiempo Pero lo mato Lo mato Ahí está De hecho por aquí leí Tus compañeros de la U Que dicen sobre que hagas directos O algo O algo Intentaste que te hayan dicho La gente Que te conoce Y sepa que haces contenido No entendí eso de O algo intentaste que te hayan dicho Pero entendí la pregunta Creo Eh No mucha gente sabe Realmente Tampoco es como Que me hable con muchos Pero sí Algunos lo saben Tampoco me dicen mucho Realmente no es como que Se les haga muy raro Solamente uno le dije Y Y como que no le especificé Que ya ganaba plata con eso Pero luego Unas semanas después Volvió a salir el tema Y salió el tema de la plata Y se sorprendió De que ganara plata con esto Como que no No pensaba que sí sería Algo Como decirlo Rentable ¿No? Básicamente Al menos no al nivel Que estoy En el canal Pero no O sea Realmente no es como que Todo el mundo lo sepa Algunos lo saben Y Tampoco me han dicho mucho Realmente Un arma que digas Que está infravalorada Hace un tiempo vi Hace un tiempo Me refiero Hace unos Hace un mes Unas semanas Tal vez En Reddit Cuando estaba revisando El Reddit Vi que la gente Había un tipo Que había puesto En una tier list A Nervis Acero En un tier bajo Y la gente Estaba comentando Algunos que Era mejor Otros que no tanto Y hace años Me acuerdo también Que De hecho creo que Hice un video sobre eso Que un tipo Le tiró caca Directamente decía Que era mierda Algo así A Nervis Acero En Reddit también Eso sí fue hace bastantes años Fue hace como Tres, cuatro años De hecho los más Souls a lo mejor Se acuerdan Hice un video De jugando con Nervis Acero Era un show Que simplemente Con la excusa de Este tipo dijo Esto sobre Nervis Acero Y yo voy a comprobar Que es todo lo contrario Algo así Fue hace como Cuatro años Yo creo que podría Ser Nervis Acero Es mi arma favorita Al final Tabodo me parece La mejor del mundo Realmente Siendo que hay armas Mejores que Nervis Acero No porque sea mi favorita La voy a poner En el top uno De armas En todo el juego Hay mejores Sin ir más lejos El bate me parece mejor Espada de sangre Me parece No tanto mejor Pero si un poquito mejor Creo que Nervis Acero La espada del rencor También es mucho mejor Que Nervis Acero Hay builds y armas Mucho mejores para mi Que Nervis Acero La build de De misiles mágicos Por ejemplo También es mucho mejor Pero es mi favorita Porque el arma me gusta Pero no es Para mi no es para nada Un tier malo Así que creo que si Nervis Acero puede ser Es rentable El Yutus Este A ver Si yo viviera solo Tuviera que pagarme Todo lo que tuviera Que utilizar Internet Un apartamento O sea Renta Agua Comida Y estudios Ponle Maybe con solo Youtube No creo Ni cagando A menos no Internet de buena calidad Por ejemplo Cosas así Pero Está bien Realmente Está bien También depende De que trabajo Tengas Yo lo comparo Con el trabajo Que tuve hace Dos años Ya son dos años Creo que todavía falta Porque se cumplan dos años Desde que me salí De ese trabajo Pero hay varios meses Del último año Para acá Hay varios meses De hace un año Que he ganado Un poco menos De lo que ganaba En ese trabajo En algunos no En algunos sí Algunos meses sí Que no hacía casi nada En el mes Y ganaba bastante menos Pero si hago Contenido regular En un mes Saco Casi lo mismo Que sacaba en ese trabajo Y era un trabajo De ocho horas Normalito De hecho Era un trabajo Muy inglés Los trabajos Muy inglés Se suelen pagar más Literal lo que dice Estel De hecho Lo que acabo de decir Es rentable Cuando te lo tomas Como un trabajo Y prendes Con horario definido Sí O sea Si hago directo Seguido Subo video Seguido Fácil Puedo igualar Lo que sacaba En ese trabajo O incluso más No Pero bueno Lo Lo único diferente Es que en ese trabajo Era Nueve horas No Porque estaba O sea Son ocho horas de trabajo Pero Igual estaba ahí Nueve horas Porque Eran Creo 45 minutos De tiempo libre De breaks Pero claro Eran esas Nueve horas Y ya luego me iba Ahí está Con YouTube Es diferente Porque Como no tengo Horas que cumplir De hecho Tendría que cumplir Más horas De la que un trabajo Normal te requiere Porque Yo no sé Ponte que hago Directo de 6 horas Luego tengo que Editar Son fácil Depende del video Pero fácil Son más de 3 horas Editando videos Es como más tiempo Que le tienes que dedicar Que a un trabajo normal No sé si me explico Pero también está La otra La otra parte No tengo jefe Así que Como que tengo Esa libertad De poder fallar Cuando me salga El huevo Pero Eso es malo Porque al final El contenido baja El dinero baja Y Y no es rentable No es rentable Fallar porque me sale Del huevo Aunque bueno A veces tampoco Tampoco fallo Porque me salga Del huevo A veces tengo que hacer Otras cosas Y esto lo dejo aparte Porque No No tengo jefe Al final no tengo Nadie a quien Cumplirle Por así decirlo De manera estricta No sé si me explico Es raro Es raro Pero bueno Creo que esa era la charla Lo que quería decir Cinco horas de trabajo Lo pasaste jugando A ver si Al final Obviamente Es diferente La carga es diferente En ese trabajo Este Yo pongo el ejemplo Del trabajo que yo tenía Pero al final Lo puedes Extrapolar A cualquier otro tipo De trabajo Obviamente Pero yo en ese trabajo Pues pasaba esas Ocho horas Sentado Hablando con gente Que estaba estresada En la calle Haciendo su trabajo Porque yo trabajaba Para gente que trabajaba En servicios de comida De Estados Unidos Para el que no sepa aquí Para el que es fan por moda Y no me conoce hace tiempo Y obviamente es diferente No voy a comparar Estar aquí hablando con ustedes De chill Jugando A estar hablando con gente En inglés Gente que está ardida De su vida En la calle Que los han tratado mal Porque los clientes son una mierda Y como ellos Se los tratan como mierda A ti también te tratan como mierda No todos Pero bueno Si pasaba Obviamente es diferente Aquí estoy más de chill Jugando Hablando con ustedes Y allá están Que me Me tratan como mierda Y La carga mental Es diferente Pero ¿A qué iba con esto? No me acuerdo Iba a decir algo más Pero bueno Algo así Bueno es porque Por lo que dijo Rodrogo Que estamos jugando acá No es lo mismo Pero luego de esas 8 horas Ya me iba Y ya está ¿No? Aquí estoy Haciendo miniaturas Haciendo los directos Haciendo las ediciones Porque sí Lo admito gente No hay editor Soy yo Soy yo solito Y fácilmente me puedo pasar Más de 9 horas En un día Haciendo cosas Para el canal Fuertes declaraciones Lo siento a los que tenían La fe De que hubiera un editor Pero yo soy el editor O sea técnicamente Sea editor Pero soy yo hermano No es mentira El editor No es una farsa Así existe Solo que soy yo Ah Entraste un mes A jugar celulitis muertas Por ver un video tuyo Ese video puede ser Que sea el del platino Hermano Bueno el platino No tiene un mes todavía No si ya tiene No 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 Tiene casi un mes Tiene casi Tres semanas y poquito Oh Tres semanas justo Creo que Lo subí el 16 El 15 Creo que lo subí Del mes pasado Después de tanto video Que decías que eras el editor No lo puedo creer Todo lo sabía No sé Yo siento que de verdad O sea Yo cuando empecé a decir Lo del editor Lo empecé a decir como meme Hasta que empecé La broma del editor Yo siempre había dicho Que yo era el editor Luego lo empecé a decir Como meme Porque El típico meme Es de insultar a tu editor ¿No? Pero Aquí es como que Ah soy yo mismo Me insulto a mi mismo Pero no sé si de verdad Yo creo que sí Yo creo que sí Habrá gente que de verdad Piensa que hay un editor Apart O sea que no soy yo Y encima cuando yo edito Los videos Y No sé Pongo algo así como O alguien dice Ya apáguenle al editor Y yo lo leo En la propia edición Pongo yo un mensaje Del editor Que soy yo Como diciendo O pongo una cara triste O pongo algo Como respondiendo Claro Si tú eres nuevo Te la crees Fácil O sea No hay ninguna razón Por la que no lo creerías Lo admito Soy fan por moda Gente No El que quería curarme Siempre tuvo razón Che intentó No sé Mira el lado positivo Al menos Al fin habrá un video En el que no gano Vamos a terminar esto Forzando bat en boss rush Te extra No miré Hace mucho No te veía Eh Podrías haber dado 40 bits Y mandarme a callar A la mierda Nada Eso es por los bits Lauti Qué bonito Yo también ya andaba Con ganas de prender Prender directo Yo no fumo Yo no fumo No crean No le digan a mi mamá No se diga más Definitivamente ya no estás en tu prima Es que me duele la boca hermano Llevo 3 semanas sin jugar Jugaste la diaria Es albur O algo No entendí La diaria de qué De Star Rail o cómo La del Wuthering Waves O cómo Gente sale a jugar Wuthering Waves La cagué Lo mato Lo mato Lo mato Bueno La mato La mato La mato No No Casi la mato de una La mato La mato Casi la mato O La mato Ahí está. De YouTube tienen casi la misma alerta, solo que en él sale el Venom. Sí, yo vi la alerta de él, la de Venom. O sea, yo ya conocía el audio. Pero no se me ocurrió ponerlo como alerta. Cuando vi que él lo puso como alerta, me copié. Pero a mí me gustaban más las de Goku, por eso puse la de Goku. ¿Cómo van? Si estuviste con mucho estudio. Llegué retarde al string igual. Sí, estaba ocupado con temas de... de estudios y guadas así, pero también me enfermé. Y me salió una mierda en la boca que no me dejaba comer y hablar. Ahora ya está mejor, aún sigue molestando ahí, pero ya puedo hablar y comer un poco. Pero aquí andamos, papu. Aquí andamos muriendo en Dead Cells. Cualquier marido en Latinoamérica be like. Puta madre, está valiendo Stel, ¿no? Esta es mi Burst. No, mi Burst. Tres Skip, te mando el solo de pago. El hola ha vuelto. Yo ando con una gripe muy fuerte. Encima en un oído no estoy escuchando bien. Escucho como cuando se te mete agua. Eso es una mierda, hermano. Y luego estás media hora... ...golpiendo tu cabeza hacia el otro lado para que salga el agua y no sale. Y lo único que haces es darte dolor de cuello. Creo que es muy específico, pero me pasó. Gente, ustedes han visto... Mira, 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 mira. Ustedes han visto que evaluarte... Mira, 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 mira. Es que evaluarte... ...si te fijas... ...empieza con va... ...y termina en te. Va-te. ¿Han visto? Bueno, continuamos. ¿Cuándo vuelves a ser directo aquí y no me hace el horario? Es que ese es el pedo, hermano. No tengo horario, ¿no? No, no te voy a decir cuándo. O sea, generalmente cuando prendo es en la tarde-noche. A las 6 y 7. Pero ¿cuándo? Ni idea. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el próximo mes. Nunca se sabe conmigo. Lo siento. Algún día tendré un horario, gente. Algún día, pero no creo que sea pronto. El bate lo volvió a hacer. ¿Vos tú dijiste si te fijas y mi mamá dijo qué? Y yo dije, ¿so qué? Nada que ver, hermano. Ah, mi boca. ¡No! No la agarré con la trampa, la puta madre. Estaba muy cerca la puerta. Bueno. Ya, Julio, si no te dijo bastardo. Que se muera. Perdón. ¡No! Fallé. Bueno, la maté. La maté. Mi escudo favorito es el de tormenta. ¿Opiniones? Si te digo que es una mierda, ¿lo dejarás de usar? Pregunta. Pregunta seria. ¡Toma! Mira, probablemente no. Lo uso mucho cuando voy a supervivencia. No, igual era broma. Igual es bueno que defiendas tus gustos, hermano. Aunque a mí no me guste que tú lo uses, está bien. Pero igual me gusta, así que está bien. El escudo de tormenta está bueno. Concha. El escudo de tormenta es el mejor escudo... Es uno de los mejores escudos para hacer daño. O sea, si yo no busco hacer daño, yo llevaría cualquier otra cosa. Porque, literalmente, su única utilidad es hacer daño. Si quiero utilidad, justamente, evaluarte el de hielo, porra, son mejores, ¿no? Depende de lo que busques. Pero si quieres daño, está muy bien. Fuera broma, señora, aquí usted tiene una voz agradable y carismática. Solo por eso me gustan sus directos, porque su voz me da compañía acá ahorita. Lo vuelvo a decir, los filtros de voz funcionan. Nada, probate todo el comentario. Que voy. Bueno, terminamos, gente. Show que es debate hecho. Perdí dos veces, pero no importa. Estamos aquí jugando de chill.